Hoy estamos de fiesta porque hemos logrado un sueño, un centro de salud para la comunidad de Chacocum, no solo es para Chacocum, también para las comunidades aledañas, para el municipio entero. La población la más necesitada, la que merece ser atendida y tener a la mano los servicios de la salud, son todos ustedes. Muchas gracias a todos por recibirnos. Señor Gobernador, muchísimas gracias por la visita en esta bella comunidad. La verdad, pues, estamos muy contentos, estamos muy felices, porque nunca hemos visto un señor Gobernador que nunca han venido de visita aquí en esta población. Yo vengo y me siento muy contento de estar aquí con ustedes, porque me gusta constatar que las obras que hacemos queden muy dignas para atender a la gente. Por eso ahí están ya la clínica con sus consultorios, con sus espacios dignos, su farmacia bien completa, con su refrigerador especializado para las vacunas, con su consultorio para las consultas externas. De verdad, atender como se merece este gran pueblo. Así que quiero que sepan, que tengan ustedes confianza, que no les vamos a fallar, porque esta es la cuarta transformación de la vida pública de México que atiende por igual a todas y a todos los mexicanos, a las chiapanecas y a los chiapanecos. Gracias. Gracias.